Bienvenidos a Cominicilantro. Como podéis ver, hoy estoy en mi cocina. Y es que os voy a hablar de la limpieza de primavera y voy a empezar por aquí. Esta limpieza yo la tenía que haber hecho antes, cuando me mudé aquí. Lo que pasa es que la mudanza fue un poquito complicada y acabé agotada. Entre mudanza, niños, casa y tal, acabé loca. Así que en cuanto llegué a esta casa, puse todo como pude y se acabó. Luego llegó Ramadán, que por el día estás cansado porque no comes. Entonces tampoco hice nada en Ramadán de limpiezas así profundas. Y luego me fui de vacaciones. Así que bueno, ahora creo que es el momento de hacerla. Mi limpieza de primavera no tiene mucho jaleo. ¿Por qué? Porque yo ya antes había aplicado el método de Marie Kondo, que os lo recomiendo muchísimo. A mí me lo recomendó Cintia del canal Triizos Man 2. Os dejaré su canal en la cajita. Con este método aprendes a valorar lo que de verdad te importa y te quedas con lo que realmente necesitas. No tienes extras. Entonces a la hora de limpiar es muchísimo más fácil. Aparte tiene otras cosillas el método muy interesante. Si queréis ya os hablaré de eso. Pero el caso es que yo no tenía ahora mucho jaleo. Entonces en mi caso básicamente es limpiar los muebles por dentro, recolocar y si acaso pues reviso un poco lo que tengo. Pero ya sé que no voy a tener mucho, al menos no ahora que acabo de mudarme hace un par de meses. Quizás más adelante sí que tendría más cosillas que sacar. Así que ¿qué pasos tendríamos que seguir en esta limpieza? Primero, sacar todo lo que tenemos y seleccionar lo que nos vamos a quedar y lo que no. Segundo, limpiar los muebles. Por dentro, por fuera, por arriba, todo. Y tercero, recolocar las cosas buscando un orden que de verdad nos venga bien. Que sea eficaz, que no tengamos que estar volviéndonos locas cada vez que sacamos y metemos algo en el mueble. Y que dure, lo que queremos es que dure. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero que hago es preparar un recipiente con agua, un poquito de jabón de lavaplatos y una gotita de lejía. Y con esto voy a limpiar. Bueno, cambiaré el agua cuando sea necesario. Luego voy retirando las cosas para limpiar bien por detrás todos los huecos y tal. Según termino, voy recolocando para no tener toda la cocina desmontada a la vez. 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 Gracias por ver el video. 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 Vivo de alquiler así que mi cocina no es especialmente bonita, pero está limpia. Y esto es gracia que antes ya tenía una buena organización, no tenía demasiados cacharros y de esta forma se mantiene. Entonces este tipo de limpieza, aunque sean profundas, no se hacen muy pesadas. De hecho, he terminado la cocina en un solo día. Si tenéis más trabajo que hacer, os recomiendo seleccionar e ir poco a poco para que no se haga tan pesado. Y ahora, ¡vámonos al salón! Al igual que en la cocina, voy a ir retirando cosas para limpiar por detrás. Entonces empiezo por el sofá, que en este caso voy a utilizar un paño simplemente húmedo. No lleva nada más. Pasaré la aspiradora y fregaré por detrás de todo. Con la ayuda de este cepillito le paso la aspiradora también al radiador. Para limpiar los cristales y los muebles que tienen un acabado como brillante, utilizo agua tibia con vinagre. Como os conté en este vídeo que va a salir ahora aquí arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También retiré el escritorio para limpiar por detrás y tal, pero no sé por qué no lo he grabado. Luego limpio la mesa y la silla incluyendo patas y limpiar por debajo y todo. Y ya por último termino de pasar la aspiradora por todo el salón, incluido el marco de la puerta. Cuando hago esta limpieza, solo cambiar cosas de sitio y así ya tengo otro aire. Y ya tenemos listo el salón también. Bien, como habréis podido comprobar, aunque sea una limpieza profunda, tampoco ha sido muy complicada. En el tema del salón básicamente ha sido retirar muebles, limpiar por detrás, limpiar el polvo, aspirar y fregar. Básicamente, el resto son tareas que ya hacemos con frecuencia, entonces tampoco hace falta darles mucho bombo en esa limpieza profunda. Y en la cocina, que no he incluido la limpieza de la nevera, ni la del butano ni la del horno, porque esas son cosas que prefiero hacer por separado. Si no, la limpieza de la cocina así profunda sería muy pesada, me llevaría mucho tiempo en el día y a mí no me gusta empezar una tarea y dejarla a media. Prefiero terminarla toda de golpe, por eso hago primero el tema muebles y ya en otras ocasiones haré la limpieza profunda de la nevera, la del horno y la del butano. Que además lo hago con más frecuencia, no solo una vez al año. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sea útil y si os interesa que os haga un kitchen tour para saber cómo tengo todo organizado en la cocina, o al menos por curiosidad de saber por qué tengo ahí una manta, dejádmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!